Esta semana visitamos la moderna construcción de la infraestructura de laboratorio ambiental, ubicado en la Dirección Regional de Salud Apurímac, obra de gran importancia por ser uno de los laboratorios ambientales más completos, que permitirá realizar el control de riesgo sanitario del agua, alimentos, aire, metales pesados, lo que lo convertiría en uno de los más importantes en la macro región sur. Tras estar paralizada durante un buen periodo, la obra se encontraba solo en zanjas y con el 2% de avance físico. Dicha infraestructura se reinició en abril del 2015. Con el apoyo de ustedes y el esfuerzo se va a construir una de las obras importantes que va a repercutir en toda la población apurimeña. Y le pedimos, igual que al señor residente, que se ha comprometido a hacer en el tiempo adecuado, hemos recibido 400 obras paralizadas desde la gestión del señor David Salazar. Hay cientos de obras que están paradas en Apurímac donde ha habido inversión. Y nosotros no podemos permitir de que Apurímac se siga privando de colegios, escuelas, postas médicas paralizadas. Tiene que entrar en funcionamiento. Y esa es la responsabilidad que hemos asumido. Pero tenemos que hacerlo con honestidad. Por favor, de ninguna manera puede haber planillas fantasmas. De ninguna manera vamos a permitir actos de irregularidad. Los presupuestos completamente se gastan y se ejecutan en el proyecto. Cualquier irregularidad, señores de construcción civil, no tengan el temor de hacer la denuncia correspondiente. La construcción de la parte estructural de la obra ya finalizó, por lo que el equipo humano viene efectuando algunos trabajos de acabados y la instalación de un ascensor. Este moderno local servirá para los estudios que contribuirán significativamente en la salud pública de Abancay y de Apurímac. Hacer de conocimiento que estamos ya próximos a inaugurar este laboratorio ambiental, que es parte del proyecto de mejoramiento de la capacidad resolutiva de la gestión ambiental en la región Apurímac. Tenemos en el proyecto cuatro pisos que están destinados todos a la parte administrativa y fundamentalmente dos pisos que son básicamente laboratorios. Estos laboratorios a nosotros nos van a permitir, digamos, hacer, tener control y fiscalizar todo lo que refiere al tema y manejo ambiental. Acreditando ese laboratorio vamos a permitirnos proyectarnos a toda la Macro Sur, que es el único, digamos, que tiene la mejor capacidad que los demás laboratorios en la región sur. Y reiniciándose formalmente el 6 de abril del 2015 con esta nueva gestión. Y a la fecha se sigue continuando y ya estamos ya en la última etapa de la construcción que se está concluyendo. A la fecha tenemos ya el 98% de ejecución física. Nos quedan pendientes las pruebas e instalaciones eléctricas, sistemas de bombeo de agua, sanitarias, etc. Para la ejecución física de esta obra tenemos un costo de 3.530.000 soles, pero el financiamiento global con todos los componentes es de 8.629.000 soles. Principalmente esta infraestructura está distribuida en dos bloques. Son dos bloques que consisten en las dos primeras plantas. Primer nivel, segundo nivel son netamente administrativos. Segundo, el tercero y cuarto nivel son estrictamente destinados para laboratorios de física, biología, química, para las diferentes y distintas actividades que va a cumplir el sector salud. Exactamente nos encontramos el acceso principal, ingresando al lado izquierdo nos encontramos con lo que es el comedor o cafetín institucional. Lado derecho del ingreso principal son las distintas direcciones administrativas de dirección regional ambiental, netamente direcciones ambientales. Vamos a ingresar a lo que es sala de reuniones en el segundo nivel. Esta es una sala de reuniones donde va a estar también equipados con multimedia, con sistemas de internet. Entonces ya prácticamente estos ambientes están concluidos al 100%, quedando solamente lo que es limpieza. Estamos acá al lado izquierdo de la parte de la infraestructura del segundo nivel. Son los ambientes destinados para lo que es infraestructura. Podemos apreciar lo que es laboratorios de salud ambiental, porque acá inclusive tiene una particularidad de que las puertas, las instalaciones no llevan de madera, todos son de aluminio con vidrios templados, las puertas. Bueno, esto es ya netamente técnico a las exigencias de los laboratorios que se cuentan. Diferentes mesas de laboratorio también tienen diferentes especificaciones. Hay laboratorios con diferentes alturas, están revestidos con porcelanato, también llevan lo que es sistemas de gas, llevan diferentes tipos de gas, gas propano, helio, nitrógeno, aire sintético, aire comprimido. Netamente destinado para el área de hipoclorito, de sodio. Y acá al costado los ambientes están destinados para lo que es destilación de agua. Y así mismo también vamos a tener lo que es sistemas de aire acondicionado, lo que son extractores y extractores de aire. Acá por ejemplo en este ambiente va a llevar cuatro tipos de gas. Lleva gas propano, nitrógeno, helio y aire comprimido. Prácticamente el nivel terraza, se ha reorientado el sistema de los ductos de que son planchas galvanizadas, lo que es extractores y extractores de aire. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de repente a la larga se puede utilizar estos ambientes como un centro de reunión o auditorio. Esto va a estar automatizado prácticamente, programado, cada cierto tiempo se va a activar automáticamente, tanto el inyector y extractores de aire. Tienen también un servicio de centro meteorológico, para lo cual no había un espacio inconveniente para tal estación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es aprovechar esta infraestructura y hacer el techado, y en los cuales se va a ubicar esa estación meteorológica. Prácticamente ejecutar una obra por admisión directa, los logros que se han obtenido son las mejoras que hemos tenido en esta obra. Estas canaletas que vienen a ser con parapeto, para evacuación de aguas pluviales, también se han mejorado, porque inicialmente eran solamente con canaletas de planchas metálicas que iban por encima de los muros, inclusive, los cuales no garantizaban en su totalidad la protección adecuada. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos visto por conveniente mejorarlas, y a la fecha lo vemos concluidos, ejecutados y concluidos al 100%. El aceite de gas, que ya está ya construido casi 100%, incluso los balones ya se encuentran. Lo hemos conceptado acá y hemos emplazado casi semisótano, en el subterráneo. Y esta es ahora que va a quedar más versátil y más funcional, que están todas las propiedades que están. Este es el área de cromatografía líquida y el paralelo es el de cromatografía de gases. Definitivamente en estos dos laboratorios vamos a poder, digamos, identificar el tipo de contaminación por metales pesados, la contaminación por humos, en el paralelo y acá en líquido. Bueno, toda la infraestructura está diseñada de tal forma que tiene todo un sistema de protección y también ante contingencias está preparada la infraestructura para cualquier eventualidad. Los gases vienen desde el primer nivel en un sótano que está ubicado en la plataforma del primer piso, vienen productos hasta ese nivel, pero todo ese sistema está protegido, de tal forma que no hay riesgos, digamos, iniciales. Y de ocurrir esos, también está preparado el sistema como para responder ante cualquier eventualidad. Esta es una ducha de emergencia en caso de que un trabajador del laboratorio se contamine con los productos químicos, que cumple dos funciones. Uno, netamente, que es para los ojos y el otro es para todo el cuerpo. Esto podemos accionar el lavaojos controlando con el pie. Ahí tenemos una perilla ahí para accionar con el pie y lo que es la ducha es congelador. Y automáticamente va a funcionar al mismo tiempo los dos, el achoro de agua de la ducha y el lavaojos. Es una obra antesísmica y moderna y todos los requerimientos espaciales, tanto las necesidades son modernas de la última generación, claro, el equipamiento que ya está en adquisición para concluir al 100% a la hora. La parte física, prácticamente ya estamos casi en 98% o 99%, la parte estructural, la física. En primer lugar, felicitar al gobernador, el magíster Wilber Venegas, por tener un interés en concluir las obras. Entonces yo creo que esa es una acción muy importante del gobernador y hay que resaltar el interés que él tiene por culminar con estas obras. El caso lo está demostrando acá el Laboratorio de Salud Ambiental, un laboratorio de gran resolutividad que va a tener a nivel macro regional, en vista de que esto está previsto para dar servicios, tanto para lo que es la prevención de algunos riesgos de contaminación, ya sea de alimentos, agua, tierra y suelo. Este laboratorio va a estar equipado a futuro para cumplir otras funciones más sofisticadas, por ejemplo, para hacer análisis bromatológicos de alimentos, para dar la seguridad alimentaria. Yo creo que este es un buen inicio y tiene que haber un inicio, obviamente, para que esto siga creciendo a futuro y como lo he dicho, brinde los servicios para poder monitorear todos los aspectos que le he mencionado, contaminantes en agua, en suelo, aire, tierra. Gracias.